¡Suscríbete al canal! 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 ¿El Barça ha robado? Es la pregunta que hay mucho ahora, ¿no? Después de los dos penaltis al Real Madrid Ahora los madridistas también atacan evidentemente al Barça por... ¡Hostia! ¡Esa mano de Ñigo Martínez! ¡Qué escándalo! Vamos a comentar Vamos a comentarlo Y vamos a dar una opinión honesta, directa Y por supuesto realista, ¿vale? Para empezar, ese Barça que, bueno, sigue avasallando Ya os he comentado mi opinión en el resumen del partido Que por cierto, muchas gracias por el apoyo Hoy Lewandowski, por cierto, cumplía 100 partidos Se quedó sin marcar Pero hoy Lewandowski cumplía 100 partidos Con el FC Barcelona Y así se exhibían Después de la victoria de 1-4 en Montilivi, ¿vale? Vamos a comentar la primera polémica, ¿vale? Con 2-0 el Barça en el marcador Hubo esta acción Valde golpea En dirección a puerta, ¿vale? Es una acción la que Valde intenta Pues que Brian Hill no remate Llega antes Valde Golpea en la mano de Ñigo Martínez Y el árbitro de primeras decreta penalti Viene el Bar Le anuncian Que, pues tiene que revisar la jugada La revisa y decreta que no es penalti ¿Por qué? A ver Según el reglamento Y quiero pensarlo Quiero pensarlo Que es por esto Vamos a leer Lo que no se considera infracción En caso de que Haya una mano dentro del área Una Porque es en posición natural ¿Vale? Evidentemente la mano de Ñigo Martínez No está en forma natural La tenía levantada, ¿vale? Aquí no se cumple Otra Manos pegadas próximas al cuerpo Evidentemente Tampoco cumple este requisito Mano tras balón jugado por el propio jugador Evidentemente que no Viene de un golpeo De cabeza de Valde Y aquí dice Mano procedente De un despeje De un compañero de equipo Ojo a esta Si el balón proviene Directamente Del despeje Del despeje del compañero Y el balón llega Inesperadamente A otro defensor Impactándole en la mano O brazo ¿Vale? Hay mucha gente que me asocia Esta Esta condición Con esta, ¿no? Bueno, yo creo que Valde aquí no quiere despejar Valde lo que quiere hacer es Evitar un remate Evitar un remate No es un despeje de Valde En mi opinión personal, ¿no? Dice Gol Tras mano accidental E inmediata De un compañero Si el jugador marca gol Inmediatamente Después de que el balón Le toque de manera accidental En la mano O el brazo A un compañero ¿Vale? No sería mano Y gol Tras mano accidental No inmediata El jugador que logra El tanto después De que el balón Le toque en la mano O el brazo De manera accidental Pero la acción No es inmediata Porque se produce Una conducción de balón Etcétera Es decir Que no viene seguida Pero, insisto De lo que apuntan Es esa mano procedente De un despeje A ver Yo pienso que Valde Aquí no quiere despejar, ¿eh? Es decir Simplemente Salta Brian Hill Con Valde Llega Valde antes ¿No? Para evitar que remate El jugador del Triona Y ese Bueno Ese intento De 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 arrebatar el balón A Brian Hill Con ese Con ese cabezazo Pues le impacta en la mano A Íñigo Martínez Dudo mucho que Valde Quiera despejar a su propia portería ¿No? Pienso esto Para mí es muy dudosa Sinceramente Es muy dudosa El tema de las manos Pero quiero ver La opinión De Archivo VAR Para Archivo VAR Es penalti Dice El VAR pierde la cabeza En el Triona Barcelona Valde de forma involuntaria Remata contra su portería Es verdad Porque realmente Es involuntario O sea No creo que Valde Decidiera pues Meter un cabezazo A su propia puerta Eso es evidente ¿No? Dice Tras ello Golpear el balón En el brazo Abierto de Íñigo Martínez Dice Es penalti Al no tratarse De un despeje voluntario Al no tratarse De un despeje voluntario Y es lo que estoy hablando yo Realmente es Pues bueno Una acción En la que salta Con Brian Hill Para evitar que Que remate con como ida Dice La mano supone infracción Reincide Archivo VAR ¿Por qué la mano De Íñigo Martínez Si es infracción? El reglamento IFAP Habla de un despeje Con juego Deliberado En este caso Valde no despeja De forma deliberada Y tienen razón ahí Sino que el balón Rebota En su hombro Al ir a la disputa Sin control Ah bueno No es con la cabeza Que finalmente le da Es con el hombro Según Se comenta Error del VAR Ya que vemos pues Abajo la normativa también Mano procedente De un despeje De un compañero No se considera infracción Si el balón proviene Directamente del despeje Del compañero Y el balón llega inesperadamente A otro defensor Impactándole en la mano O en el brazo En esta situación No importa la posición del brazo Mientras que el balón Procede del procedente Del compañero O sea jugado deliberadamente ¿Vale? Esto es importante Deliberadamente Voluntario Y bueno Parece ser que Yo creo que Valde no ha hecho Ese Bueno Ese posible despeje A su propia puerta De manera voluntaria ¿No? Es por eso que ese Bueno Archivo VAR Se acoge a ese A ese argumento De que sí Que considera Que es malo De hecho Incluso Hay más ejemplos Y pone como Ejemplo Otra Situación Que pasó con Javi Guerra Dice La disparidad De criterio Con las manos En la liga EA Sports Javi Guerra Desvía el balón Que tras ello Impacta en el brazo De Hugo Duro El balón rebota En la segunda imagen El balón rebota En Valde Y tras ello Impacta en el brazo De Diego Martínez Para el VAR Una es infracción La otra no Es decir Se pitó Penalty En ese En esa Acción Con el Valencia Y No se pitó Penalty En esta Del Barça Es decir Unas sí Otras no Yo pienso Personalmente Que esto Es ya interpretativo Yo esto lo considero Que ya es interpretativo Es decir El árbitro Primeramente De campo Consideró que es penalty Interpretó que esto Era penalty Creo que le avisaron Por el VAR De que el que había rematado El que había pues Tocado Era Valde Un propio compañero Y al verlo en el VAR Consideró Que era un despeje Voluntario Que era un despeje Voluntario de Valde Así lo interpretaron Y decidieron Que Se anulaba El penalty Ahora La pregunta es Para vosotros Ese balón de Valde Era un despeje Voluntario O involuntario Tened en cuenta Que si es Voluntario No es mano Si es involuntario Si es mano Yo pienso Que eso es involuntario No creo que Valde quisiera despejar A su propia portería Mi opinión personal Ahora También se equivocó En esta La de Ferran Torres Roja Directa Por este pisotón La verdad que en el partido Me pareció que estaba Un poco más arriba El pie Pero finalmente Bueno este pisotón Realmente es de amarilla No me parece de roja De hecho incluso Archivo Bar también lo comenta Dice Festival de lorres del VAR En el estado de Montilivi Ferran pisa El empeine De as fría De as fría en acción Temeraria Pero nunca De juego brusco Grave No es roja Directa Muñiz Ruiz Le mandó a los vestuarios Y Pizarro Gómez Desde el VAR Se lavó Las manos A mi personalmente Tampoco me parece de roja A mi tampoco Me parece de roja Este pisotón de Ferran Me parece amarilla Si Roja no me lo parece Roja directa No me lo parece La verdad Y bueno Vamos a pasar ya Después de la polémica Con el caso Daniel Bo Que tuvo que abandonar El terreno de juego Por bueno Una pequeña lesión Y más o menos Ya se está diagnosticando Que tipo de problema Tiene Dani Olmo Y las primeras Exploraciones Hablan De una pequeña Sobrecarga En los isquiotibiales Ojo Será baja Para el Mónaco Que es La próxima semana El jueves En Champions League Y es duda Para el Villarreal Baja Muy sensible Para el FC Barcelona A las declaraciones De Hansi Flick El cual me parece El gran mago De este Barça El gran mago El que ha cambiado Absolutamente Todo en este Barça Es increíble Yo flipo con este tío Estoy flipando Dice Pedri Celebrando conmigo Si quieres jugar Que celebre conmigo Cada vez que marca un gol Lo dejo así en plan coña Y bueno Está muy claro Que hay mucha conexión Entre jugadores y entrenadores Dice Tanto Pedri como Lamine Jamal me dijeron Antes del partido Que hoy marcarían Hablando de Lamine Dice Lamine lo hace muy bien Esa combinación de talento Y presión Es muy buena para nosotros Lamine Normalmente da el último pase Y me puso muy contento Que marcara gol También dice Ahora vamos con la confianza Que hemos ganado En los últimos partidos Se puede ver eso También hoy Con nuestra organización La forma en que jugamos Muy juntos Y arriba No es fácil hacerlo De esta manera Pero siempre presionamos El balón Y lo hicimos bien Aparte dice No me gustaría No me gustaría buscar Nunca excusas En las decisiones De los árbitros De momento No tengo Ninguna queja Hombre lo de Vallecas Fue realmente Para mi escandaloso La verdad Hansi Flick Dice Hoy hemos podido marcar Uno o dos goles más Este tío es insaciable Quería marcar Otros siete Es increíble Dice Estoy muy contento Por la actuación Del equipo Y luego pues también Pedri confirmaba Que ese gol Se lo dedicaba A Hansi Flick Dice Mi gol Se lo dediqué a Flick Antes del partido Le dije Que si marcaba Lo celebraría Con él Y también Las declaraciones De Mitchell Entrenador del Girona En rueda de prensa Dice que No han hecho bien La presión Que no han tapado Bien los espacios Por dentro Y que Bueno Podrían haber jugado Más directos El Barça Se hace más largo Que es un equipo Muy vertical Y que aparte Le ha preocupado Mucho el tercer Y cuarto gol A mí Lo que me ha preocupado Bastante es el primer gol Vaya fallo de Javi López Pero bueno Dice El penalti Es una decisión Interpreta que el brazo Está en posición natural Ah bueno Según Mitchell La decisión arbitral Es porque Indigo Martínez Tiene el brazo De manera natural Aquí he flipado ¿Vale? Dice He pasado página rápido Es decir No le interesa Si hay polémica En contra de De su equipo Y es del Barça No le interesa Una mierda Dice Minuto 2 o 3 Ya no me gustaba Lo que veía Tengo que volver A ver el partido No me siento Perjudicado Hoy el Barça Nos ha demostrado Que estamos lejos De su nivel Y es cierto Es decir El Barça Ha avasallado Es decir Si hubiesen pitado El penalti De Indigo Martínez Seguramente No creo que No creo que No creo que haya sido Muy trascendental El que no haya Pitado penalti Sobre Indigo Martínez Pero Bueno Ahí está la polémica Hay que analizarla Siempre En estas secciones Y recordad Estoy siendo Absolutamente Honesto Honesto Y en base A reglamento En base A lo que yo Interpreto También Es una opinión Que la compartes Perfecto Que no la compartes No pasa nada En la caja de los comentarios Me lo pones Y ya está Yo te leo Te respeto tu opinión Y espero que también Respetes la mía Porque en esta sección Yo comento Si se le ha perjudicado Al Barça Lo comento Si se le ha beneficiado Al Barça Lo comento Al igual que el Real Madrid Si ha estado beneficiado Lo digo Y si ha estado perjudicado También lo digo Aquí en esta sección Intentamos ser transparentes Que al final Estás de acuerdo conmigo Es una cosa Pero que no esté de acuerdo Con alguno de vosotros No quiere decir que De repente Me ciegue el fanatismo Que ya no soy objetivo Que nunca lo he sido Por cierto Y que vosotros Tengáis la razón Simplemente porque Tengáis para vuestro equipo Eso no va conmigo Yo Si tengo que rajar de algo De algún arbitraje Sea en contra o a favor De mi equipo Lo voy a decir Igual con el Barça Ya me conocéis Pero bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Noticias no muy buenas Para el Real Madrid No muy buenas Que voy a comentar En el próximo vídeo Suscríbete para no perdértelo Y en la caja de los comentarios Vuestra opinión Penalti sí o no El de Ñigo Martínez Roja sí o no En la expulsión De Ferran Torres Os leo Y nos vemos Más tarde Chao Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo